Hola a todos, bienvenidos a Paseo TV, el mejor programa de la red. Vaya Carla, que energía, me contagias. Es que estoy emocionada porque hoy iremos a conocer una tienda llena de buen estilo y glamour. Así es amigos, hoy conoceremos Shaza. Pero, ¿qué tiene de especial? Pues digamos que si ustedes llevan a su novia o esposa a Shaza, logran mantenerlas felices por muchísimo tiempo. Pues entonces no se diga más. Estás en el lugar indicado, Paseo Interlomas. Donde mereces estar. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la frase moda fresca todos los días? Se me viene a la mente una mujer joven, guapa y con personalidad. Pero sobre todo, fresca y con mucha vitalidad. Pues entonces se te viene a la mente Shaza, una marca que está a la altura de las mejores del mundo. Ya me platicaste tanto de la marca que quiero conocerla. Vamos. Shaza es un concepto vanguardista, inspirado en las pasarelas internacionales. Es una marca importante de fast fashion. Que desde 1995 entrega sus últimos estilos a aquellos amantes de la moda. Si buscas estar en sintonía con la última tendencia, Shaza es tu mejor opción. Sus tiendas tienen lo mejor y más actual. Con increíbles colecciones de ropa, accesorios, productos de belleza y calzado. Carla tenía razón. Cualquier mujer quiere estar aquí. Shaza tiene algo para cada fashionista. Aquí podrás lograr hacer realidad tu sueño de tener el guardarropa ideal. Claro Carla, estás guapísima. Porque los accesorios son perfectos y los productos de belleza son los mejores para complementar tu look. Ven a Shaza, no te arrepentirás. Esta temporada tiene algo para cada estilo. Femenino y elegante. Moderno y minimalista. Deportivo y alineado. Bohemio y cómodo. Fresco y divertido. Te invitamos a conocer la nueva ubicación de Shaza en Paseo Interlomas, ubicado en planta baja, donde te espera lo mejor de la temporada. Paseo Interlomas sigue creciendo y estamos ampliándonos para ti. Por tal motivo, algunas de tus tiendas favoritas tienen una nueva ubicación. Paseo Interlomas, donde mereces estar. Diego, ¿qué te pareció el mundo de Shaza? Guau, es maravilloso y siempre encuentras lo mejor de la moda sin salir del país. Claro, porque Shaza tiene lo mejor, tienen que venir a conocerla. Esto fue Paseo TV y recuerda, Shaza se encuentra en Paseo Interlomas. Donde mereces estar.